El Gobierno Socialista le ha pedido al PP y a Ciudadanos que se abstengan para facilitar así la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dice la ministra portavoz Isabel Cela que es la mejor manera de garantizar la estabilidad y que sería una aportación exactamente igual a lo que hizo el PSOE en el 2016 con Mariano Rajoy. En fin, así siguen las cuentas y las componentes de cara a un futuro gobierno, mientras que Pedro Sánchez, ya que los separatistas le han tumbado la posibilidad de que Miquel Iseta sea presidente del Senado, ha buscado dos nuevos candidatos y los ha sacado también del PSC. Manuel Cruz, socialista también federalista, será el presidente de la Cámara Alta. Y Meritxell Batet, la actual ministra de Política Territorial, será la encargada de presidir el Congreso de los Diputados. Es un mensaje a los independentistas. ¿No queréis caldo? Pues tomad ahí dos tazas de gente procedente del Partido Socialista de Cataluña, nada menos. Así están las cosas, preparando lo que será el próximo gobierno de la nación, mientras nos queda apenas una semana para que tengamos las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Como saben, en el Partido Popular tratan de recomponer la situación, después del mal resultado que obtuvieron en las generales, tratan de salvar los muebles en esta ocasión. Y hoy nos fijaremos muy en concreto acerca de lo que puede ocurrir en Aragón, tanto en la comunidad autónoma como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tendremos oportunidad de hablar con el candidato del Partido Popular a la alcaldía zaragozana. Y un día más nos ocuparemos de los detalles de la detención que se produjo ayer de Josu Ternera, uno de los más sanguinarios terroristas de ETA, y la felicitación que el ministro del Interior ha hecho llegar hoy a los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid en Aragón. Pueden vernos a través del canal 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o de todo el mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren hacernos llegar mensajes a través del WhatsApp, tienen un teléfono que pueden utilizarlo, no hay más que memorizarlo en su teléfono móvil para poder enviarnos mensajes, que es el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Sergio Bravezo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Sergio Bravezo, como ustedes saben, es concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora se presenta como candidato a diputado a la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Así es. Vamos a ver cómo se presentan estas elecciones. Don Lorenzo Badía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hoy vamos a hablar de su tierra, de Aragón. Hablaremos. También está interesante la pelea de Zaragoza, como se presenta. Está la cosa... Está curiosa. Y David Gómez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. En fin, hemos salido de unas elecciones, estamos a punto de entrar en otras y todavía no tenemos la composición del resultado de las anteriores. En fin, un lío, que diría Mariano Rajoy. El caso es que estamos a la espera de ver cómo se formará gobierno y hoy, de momento, la ministra portavoz, Isabel Cera, le ha mandado un recadito a otros partidos constitucionalistas. Le ha pedido tanto al PP como a Ciudadanos que se abstengan para poder facilitar así la investidura de Pedro Sánchez. Ha dicho que es una aportación a la gobernabilidad que pueden hacer exactamente igual que ellos hicieron, los socialistas, en 2016, con Mariano Rajoy. Bueno, las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura. Por cierto, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento, con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, aportar estabilidad al país. Esta es una cuestión que está en su mano y que podría ser un servicio a España. Podría ser un servicio a España. Bueno, por pedir que no quede, ¿no, David? Sí, ellos piden y, bueno, Dios dirá, ¿no? Pero, hombre, está claro que tienen un problema. Tienen un problema a la hora de la investidura y el problema se llama el independentismo, ¿no? Es decir, ¿qué harán, qué no harán, qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos. Entonces, ese día de la investidura, cuando procedan a investir el presidente, sabremos realmente qué es lo que va a hacer el independentismo. De momento, ya ha enseñado los dientes, ¿no? Ya ha enseñado los dientes, la jugada de poner como presidente a un catalán no ha salido bien, porque ellos no han querido, lo han vetado. Por primera vez en el parlamentarismo español se ha roto esa norma, que es una cortesía, que cada grupo parlamentario tenga su propio senador y que sea el grupo parlamentario el que decide quién va a ser. Y, bueno, pues eso va a poner un brete al presidente del gobierno, está claro. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Pues en cierta medida, de alguna forma parecida. Yo creo que Pedro Sánchez está, como su objetivo de verdad, es permanecer allí y dar lo mismo al precio que sea y con quien sea, pues está jugando. Le ha salido mal la primera baza, pero, bueno, yo creo que ha respondido de una manera más o menos coherente, de acuerdo a ese objetivo último suyo, que es permanecer en la Moncloa. Y ha quitado un catalán, pero ha puesto a dos, ¿no? Y ha quitado a un nacionalista encubierto, pero ha puesto a otros dos. Habráis de catalanes como si fueran los demonios. Quinto catalanes, como catalanes. Bueno, ¿qué cosas tenéis? Yo voy a hablar, yo he dicho, luego he dicho independentista, ¿eh? Luego he dicho que todo el mundo sabemos... Pone militantes del PSC, que es un partido socialista catalán, que en cierta deriva no se sabe bien qué. Tienes toda la razón. Y fundamentalmente federalistas. Tienes toda la razón. Vale. Catalanes son todos, una cosa es ser tabarnés y otra cosa es ser independentista, por supuesto. Pero yo creo que se me entendía, ¿no? Aunque es conveniente hacer el batiz. Entonces, ¿qué ha hecho al final? Pues cambiar la figura de Iceta por la de Batet, que prácticamente es una hija suya política, que la llaman constitucionalista, y que yo creo que si lo es es simplemente porque da clases de derecho constitucional, porque ella ha hablado del diálogo y de incluir la autodeterminación en un hipotético diálogo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido lo que está intentando hacer Sánchez es enmendar el error anterior. En relación con lo que tú decías, Javier, la primera parte, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, que Sánchez ahora mismo esté intentando tender una mano hacia, ahora sí, el constitucionalismo, hacia quienes han estado toda la campaña diciendo que con Sánchez, con los golpistas y con el comunismo o el populismo comunista, pues nos abocábamos como país y como sociedad al abismo, pues es verdad, ahora les tiende la mano y a ver qué pasa. Yo lo que creo es que tendrán, con condiciones, con una serie de condiciones que yo diría muy importantes, si queréis las podemos comentar después, pero con una serie de condiciones, no deberíamos dejar la oportunidad de que Sánchez acabe pactando con el golpismo y con el populismo. Yo aquí sí que diría una de las cosas. Lo primero que me sorprende es que el PSOE acepte que ya hay constitucionalistas y no constitucionalistas, porque esto lo ha dejado claro. Y me ha sorprendido que el PSOE, bueno, pues ya vaya aceptando lo que estamos viendo todos los españoles, que hay unos partidos políticos que intentan romper la unidad de España y la Constitución, y en este caso representados por esos independentistas barra golpistas, por lo tanto, eso me parece bien, que vaya adelantando el PSOE en sus diferentes posiciones. Y luego, por otro lado, también... Lo que sería interesante es que dijeran dónde colocar el PSC, si en uno o en otro. Yo lo tengo claro. A sus hijos pequeños del PSC. Eso sí que, desde luego, que es uno de los puntos vitales y fundamentales. ¿No es? ¿No es? Absolutamente de acuerdo con usted. Y, por otro lado, también, una de las cosas que me ha sorprendido es que se le pida, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Popular una abstención. Sin embargo, a quien se lo deberían proponer, primero, es al Partido Popular, ya que fue el partido que llegó al gobierno gracias a la abstención del Partido Socialista, abstención que estaba en contra el señor Pedro Sánchez, y que ahora reivindican como una gran acción de Estado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Antes era bueno y ahora es malo? ¿O al revés? ¿Antes era malo y ahora es bueno? Y, finalmente, finalizo. Esto es un juego político y de trileros que está haciendo el Partido Socialista. Todos sabemos perfectamente que su vicepresidente va a ser Pablo Iglesias, por mucho que me duela, y que tendrá de aliados al PNV, Esquerra Republicana, Bildu, etc. La crem de la crem. Sobre todo si no lo evitáis. Lo que dice Sergio, ya ves razón, Pedro Sánchez, está clara la explicación, es decir, antes era presidente del gobierno, ahora no lo es. Al revés, perdón, antes no era presidente del gobierno, ahora lo es. Con lo cual, ahí tienes el cambio de criterio. El Pedro que no era presidente... Ah, por supuesto. Claro, claro, claro. A ver, que no esas tienes. Antes no es no, y ahora puede. Ahora sí es sí, claro. A ver, Lucio, vamos a completar una ronda y vamos a centrar el tema de nuevo. Sí, creo que el PSOE está demostrando la hipocresía y el cinismo que le caracteriza, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, porque por una parte le está presionando a Ciudadanos, como decía Sergio, calificándolo de un partido constitucionalista en plena campaña electoral, por tanto, es una estrategia absolutamente electoralista para demostrar a su potencial electorado que su primera intención es apostar por el constitucionalismo, en este caso apostar por el pacto o porque se abstenga, mejor dicho, Ciudadanos. Pero por otra parte, pues con este movimiento de intentar posicionar como presidente del Congreso a la señora Batet y como presidente del Senado al señor Manuel Cruz, pues está demostrando todo lo contrario, que es la realidad. Y es decir, este juego a dos bandos pues está asegurándose, pues evidentemente, o bien pactar con el constitucionalismo o que es vía abstención, mejor dicho, de Ciudadanos, o pactar, que seguramente será así, con los independentistas, aunque no pacten. Pero en este sentido, le está haciendo un guiño al independentismo también al posicionar a esta señora y a este señor, antes mencionado, como presidente del Congreso y del Senado. Porque evidentemente no podemos olvidar que tanto una como el otro siguen los mismos postulados que el señor Iceta y por tanto son favorables al independentismo vía pues un proceso diferido tal y como lo diseñó Iceta. Vamos a recapitular en este aspecto, puesto que habíamos perfilado únicamente el tema de la petición de abstención, pero ha ido saliendo el tema de las presidencias en las cámaras. Como ustedes saben, el hecho de que a Pedro Sánchez no le haya salido el nombramiento de Miquel Iceta por la oposición de los independentistas, bueno, pues la verdad él no ha tenido más remedio que maniobrar e insiste en su empeño de colocar a catalanes federalistas al frente de las Cortes. Ha propuesto a Meritxell Batet, la actual ministra en funciones de política territorial, como presidenta del Congreso. Es la dirigente del PSC con mayor proyección después del propio Iceta y cabeza de lista por Barcelona. Para presidir el Senado, la propuesta de Pedro Sánchez es Manuel Cruz, también del PSC, catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona. A sus 58 años no es considerado un peso pesado, pero Sánchez dice que no es una decisión temporal, un nombramiento temporal, sino que es un nombramiento definitivo para que se quede. También el PSOE debemos decir que ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para controlar la mesa del Congreso. El grupo de Pablo Iglesias tendrá la vicepresidenta primera y la secretaría primera, algo inédito desde la recuperación de la democracia. Gloria Elizo, una dirigente con peso en Podemos y que ya estaba en la mesa, será la vicepresidenta primera y Gerardo Pisarello, exteniente de alcalde de Barcelona, con nada colado el secretario primero. La votación para constituir esta configuración de la mesa será el próximo martes, día 21. Y la mesa del Congreso, que se constituirá este próximo martes, tendrá que ocuparse en sus primeros días de rodaje de un escenario bastante controvertido, la situación de los candidatos que asumirán la condición de diputados mientras se encuentran en prisión provisional. Aunque adquieran dicha condición el 21 de mayo, su situación procesal provocará la suspensión inmediata en el ejercicio de su cargo con arreglo al artículo 21 del reglamento del Congreso hasta que se emita la sentencia y en caso de que ésta sea absolutoria. Entre estas facultades en suspenso está la de votar, circunstancia que podría cobrar especial relevancia en el caso de la investidura, ya que si los cuatro diputados, Oriol Junqueras de Esquerra Republicana y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez de Junts Parkat no renunciaran a su acta, el presidente del gobierno pasaría de depender de los votos de los soberanistas a hacerlo de los de coalición canaria. Y ahí retomamos el tema de la investidura a saber cómo salen los números al final. Bueno, os has dicho una cosa muy interesante que a mí me gusta analizar y que esta mañana analizaba que era el tema de los políticos que en este momento están en prisión. Va a ser muy curioso porque es una cosa que no ha ocurrido nunca y se puede dar la circunstancia de que efectivamente sea algo muy temporal porque en el momento que el juez inicia acciones pues va a quedar en suspenso. Cuando haya una sentencia ya tenemos algo definitivo a lo que va a ganarnos. Sí, efectivamente. Pero bueno, se va a provocar yo creo que más bien un circo el próximo día de constituir las cortes porque va a ser la novedad. Van a acudir allí, parece ser que está todo preparado. Yo creo que sí que me gustaría decirle tanto a unos políticos como a otros es decir que hay que cumplir estrictamente lo que dice el autojudicial con respecto a esta situación porque estamos en un estado de derecho y porque desde luego no se puede incumplir de ninguna manera las resoluciones judiciales a la ligera. Nosotros, yo lo veo día a día en los juzgados lógicamente si se lo exigimos a un ciudadano también hay que exigírselo a un representante político por muy independientista que sea o por, en fin, muy proseparatista o como se quiera llamar. Lo que ha ocurrido aquí a mí me parece asombroso que ocurra esa vicepresidenta primera de Podemos es muy curioso pero bueno estos ya estamos viendo se están quitando máscaras ya estamos viendo qué es lo que está ocurriendo y al final de repente vemos cómo PSOE y Podemos se reparten como no podía ser de otra forma todo el poder casi casi sin contar con el resto de grupos. Bueno, vamos a ver en qué depara todo esto y sobre todo vamos a ver en el circo que creo que se va a convertir en la sesión de Constitución de las Cortes. Sí, sobre la mesa del Congreso ¿por qué es tan importante o por qué es tan relevante? Pues básicamente porque permite los orden del día de cada una de las sesiones y esta es una parte fundamental. Por ejemplo ¿qué hubiera pasado en Cataluña en la Generalitat si se hubiera tenido en el Parlamento una mesa del Congreso que hubiera sido constitucionalista que se hubiera podido hacer pero no se hizo por culpa de Podemos? Eso siempre me gusta recordarlo. Pues no se podrían tramitar muchas de las leyes por las cuales se hizo la llamada o mal llamada desconexión o ley de desconexión. Eso se hubiera parado en la mesa del Congreso y no hubiera llegado a una tramitación en el Parlamento y por lo tanto no se hubiera podido votar. ¿Qué sucede actualmente en la mesa del Congreso? Pues se podrán tramitar todas aquellas iniciativas proposiciones no de ley que a lo mejor no estén encauzadas a nivel legal de una manera estricta. ¿Ahí qué puede entrar? Puede entrar absolutamente de todo. Cuando estamos hablando de entrar podríamos hablar desde iniciativas de Bildu de todo tipo de Esquerra Republicana referéndums ilegales consultas multitudinarias todo ese tipo de cosas van a ser tramitadas por la mesa del Congreso y por lo tanto era fundamental tener una mesa del Congreso equilibrada y que representara la voluntad del pueblo español en este caso. Pero yo creo que lo único que ha estado haciendo en este caso Pedro Sánchez es posicionarse a favor de Podemos de Esquerra Republicana etcétera. ¿Para qué? Para demostrar ese apoyo y ese tipo de gobierno que quiere hacer Sánchez. Este protagonismo que en la mesa del Congreso le ha dado Pedro Sánchez a Podemos es antesala de un gobierno de coalición y es significativo que haya dejado fuera a Vox? Yo creo que es algo claro y evidente. Para mí lo que ha intentado hacer es apartar a un partido político que por mucho que no le guste forma parte del Congreso de los Diputados. Pero lo ha hecho por hecho para que se visualice que lo está apartando. Totalmente. Lo estoy dejando fuera de la mesa. Totalmente. Uno puede tener y son legítimas las discrepancias ideológicas y de formas maneras etcétera. Yo tengo esas discrepancias pero es un partido político por lo tanto tiene que tener su representación como debe ser en la mesa del Congreso o en cualquier otro tipo de ente cuando el Congreso tiene esa legitimidad para tener a esos representantes. Por lo tanto lo único que está haciendo es dejando claro cuál es su camino el camino que quiere Sánchez y cuáles son sus amigos. Yo creo que la investidura no corre peligro si no es en primera distancia será en segunda si no en primera votación en segunda en principio no creo que corra peligro la investidura si no es con ERC será con Bildu pero la investidura saldrá adelante. Lo que ha quedado reflejado sobre todo tras el veto de IZ y en función de los posibles pues al presidente del Senado como he dicho antes el posicionamiento que ha hecho el PSOE para que la presidenta del Senado sea Batet y el presidente perdón del Congreso Batet y del Senado el señor Manuel Cruz estos posicionamientos que seguramente saldrán elegidos posteriormente yo creo que los habrá pues elegido el independentismo no les habrá no habrá querido aceptar a IZ y si han querido aceptar a esta señora y a este señor como sustitutos de IZ ¿qué ha demostrado el veto a IZ? pues ha demostrado que quizá la estabilidad gubernamental de la siguiente legislatura pues no sea tal es decir sea bastante inestable y eso puede perjudicar pues evidentemente a la hora de por ejemplo pues lo que pasó en la anterior por lo cual se convocaron nuevas elecciones es decir a la hora de votar los presupuestos y de sacarlos adelante y yo creo que lo que ha dejado claro el independentismo es que tampoco le va a salir gratis al gobierno la investidura es decir ya habrán negociado si se va a producir la investidura con el apoyo de ERC independientemente de lo que ocurra con los cinco diputados que están procesados pero evidentemente ha quedado claro tras el veto hay Z que no va a quedar no va a quedar no va a ser gratis la investidura y mucho menos aún la legislatura y yo creo que esta es la conclusión más importante que podamos que podemos extraer tras el veto hay Z y tras el posicionamiento para que sean elegidos como presidenta del Senado la señora Batet y presidente del Congreso el señor Manuel Cruz que seguramente repito los habrán elegido los independentistas la mesa es importante no solo por lo que comentabais aquí o por los ejemplos que comentabais aquí sino por lo que ocurrió con los presupuestos generales con la ley de presupuestos de hecho se podía haber en el caso de no haberse aprobado por parte del Senado se podrían haber aprobado esos presupuestos que Sánchez no tuvo y que por lo tanto pues bueno en teoría fue la mesa de las cortes la que en última instancia pues convoca de forma indirecta las elecciones entonces yo sí que considero que es importante pero más allá de cómo quede configurada la mesa yo creo que lo que ha ocurrido con IZ demuestra que el pacto último no está hecho con el independentismo es decir que está negociando en este momento que lo que le están diciendo es precisamente cuidado que esto es la antesala pero no de un futuro gobierno no, no de lo que te vamos a pedir y de lo que vamos a tener a exigirte que pongas encima de la mesa que por otro lado todos sabemos por dónde van a ir o será por la vía de los indultos o será por la vía del reconocimiento del derecho de autodeterminación pero en todo caso girará en torno a esa cuestión por eso yo creo que es tan importante tan absolutamente importante que evitemos esa situación y la única forma de evitarlo es atendiendo a lo que tú comentabas antes Sergio que es el mandato popular si algo tenía claro la gente cuando votó a los tres partidos del centro derecha era que no quería a Sánchez con los golpistas y a Sánchez con el comunismo gobernando la prueba es que si algo hubo en común en toda la campaña en estos tres partidos fue precisamente esa situación por tanto decir ahora que no, no está negociado esto ya está hecho y el vicepresidente de Pedro Sánchez se llama Pablo Iglesias como no solamente dice Sergio sino todos los de Ciudadanos es intentar querer convencer a la sociedad española de que no hay vía para poderse abstener y para poder negociar con Pedro Sánchez pues no es verdad o sea si la clase política es algo más que un cúmulo de intereses en donde lo único que se fijan y lo único que calculan es cuando me tocará a mí ser presidente del gobierno y por lo tanto que tengo que hacer mal que le cueste y le pese al resto de la nación española para conseguirlo si es algo más si se atiende de verdad al mandato representativo si de verdad las elecciones suponen algo más que una agencia de colocación para 350 tíos y tías yo creo que habría que tenerlo muy en cuenta es decir que la ciudadanía española ha dicho claramente al centro de derecha señores hagan lo que haga falta para que Pedro Sánchez no gobierne con los golpistas y no gobierne con el populismo y yo termino y yo creo que si no hay pruebas muestras pero no de no no es que no va a querer no no propone propone el pacto propone la abstención propone incluso un gobierno en coalición que probablemente dirá que no con una serie de condiciones sería fantástico que se le pudiera decir mire usted aplique el artículo 155 en el momento que sea necesario es decir prácticamente ya mire usted no suba los impuestos por aquí mire usted recorte el gasto o al menos cumpla a rajatabla con los criterios de convergencia de Europa la sociedad española saldría y sobre todo el criterio de los ciudadanos de los votantes de Ciudadanos y del Partido Popular saldrían estarían absolutamente contentos y satisfechos porque es lo único que se puede hacer claro no se puede gobernar pero se puede llegar a intentar evitar el desastre que yo me temo que puede ocurrir en España espero que los votantes tomen muy buena nota de esto que decimos si Lorenzo yo en eso estoy de acuerdo lo que pasa que para Ciudadanos hay una de las cosas que dijo durante la campaña y ha expresado de una manera clara y rotunda que no iba a pactar con el Partido Socialista lo hemos dicho ahora no se puede decir no es que Ciudadanos tiene que pactar con el Partido Socialista no no es que lo hemos dicho no no es que lo hemos dicho desde un primer momento hasta el final por lo tanto no se nos puede decir que no hemos dicho lo que exactamente estamos haciendo pero algo mucho más fuerte dijisteis algo mucho más fuerte Sánchez con el golpismo y el comunismo y solamente una postilla nos lleva al desastre y nos lleva al desastre pues tendréis que absteneros para que no nos lleve y nos lleva al desastre sí pero es que hay otro partido que tuvo esa abstención hace pocos años no estamos hablando de hace 20 años es muy sencillo es que no es abstenerse los dos fue el Partido Popular quien llegó al gobierno gracias a una abstención por parte del Partido Socialista y ahora creo que es recíproco que el Partido Popular vaya a esa abstención del Partido Socialista necesita para gobernar te entiendo lo digo para ser rigurosos sí que ha quedado muy claro pero hay algo más claro y es que el gobierno de la nación no es un juego de parchís no es un juego no estáis jugando ni a parchís ni a las damas pero es que no podemos mentir a nuestros votantes no, no, no les vais a mentir como permitáis les vais a mentir como permitáis que el gobierno de la nación al final que Sánchez acaba pactando con los nacionalistas con los golpistas y con los comunistas les estaréis mintiendo yo lo que espero es que tomen nota porque la mentira será evidente lo que prometimos en campaña lo estamos ejecutando ahora mismo yo espero que el Partido Popular acabe diciendo nos abstenemos con muchas condiciones sobre todo de carácter nacional y económicas y que diga y el señor Rivera se tiene que abstener también y ahí os fotografiaréis vosotros y el Partido Popular y vuestros votantes yo espero que tomen muy buena nota de lo que ocurra lo que pasa es que si os sacan en esa foto yo estoy seguro seguro no estoy convencido de que acabáis absteniendo es como no como no queda otro remedio yo creo que en principio pues es un chantaje por supuesto y en este sentido pues tiene razón Sergio en decir que es un chantaje por parte del gobierno a ciudadanos en este caso pero el planteamiento de Lorenzo yo creo que es pues bastante viable y sería beneficioso para España no porque lo haya dicho pues el IBEX 35 ni el poder económico como lo llama la izquierda pero es que es cierto sería 11 millones de personas sí bueno evidentemente por esa vía también pero que creo que sería muy beneficioso para España y el planteamiento que acabas al que acabas de aludir Sergio yo creo que desde mi humilde punto de vista no es válido aunque evidentemente pues si habéis cambiado la estrategia y ahora cumplís todas las promesas me parece bien pero que hasta la fecha no ha sido así en este sentido yo creo que deberíais rectificar ahora en el buen sentido y y abstenerse y absteneros pero también 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 estoy de acuerdo contigo en que el Partido Popular debería abstenerse igual un chantaje en toda regla por parte del PSOE de Sánchez pero que creo que sería beneficioso para España pues que se abstuviera el Ciudadanos y el Partido Popular fijaros que lío estamos hablando de algo tan importante como es el gobierno de la nación es decir como es el buen gobierno durante estos cuatro años y es una pena que un grupo pequeñito de personas decida sobre el conjunto de la ciudadanía es decir es una auténtica vergüenza desde mi punto de vista es decir no es posible que en esta mesa hoy aquí probablemente en los próximos días se hable en otros sitios de estas situaciones de si se va a abstener el Partido Popular de si se va a abstener Ciudadanos de cómo se va a articular todo esto cuando lo grave para mí es que un grupo parlamentario minoritario de un rincón de España está decidiendo sobre la totalidad del conjunto de la nación es para hacérselo ver es para hacérselo ver es decir porque la voluntad del pueblo español no ha sido esa no ha sido esa y el mandato que dan las urnas es otro bien distinto es decir la gente no está con el independentismo la gente está en este momento con las pensiones esta gente está con el empleo la gente está con el estado del bienestar es decir la gente está con eso es decir es lo que nos importa a los españoles a la gente de a pie a los que pagamos haciendo a todos los trimestres pero es lamentable lamentable que siempre tengan que ser los grupos nacionalistas o los grupos independentistas los que tomen la decisión en el conjunto de la nación pero David te voy a decir una cosa dándote toda la razón si el parlamento español estuviese formado por personas que de verdad representan a la sociedad civil no estaríamos hablando de esto mejor dicho lo estaríamos comentando pero no estaríamos lamentándonos de esto porque si de verdad representasen a 11 millones de votantes no tendría no estarían pensando ahora me toca al parchís o a la OCA y ahora a ti después para mí no 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 estarían diciendo vamos a ver nosotros por supuesto que dijimos que intentaríamos no llegar a un pacto con este gobierno que nos sería muchísimo más cómodo gobernar con el partido popular y con Vox etcétera perfecto pero es que ha llegado un momento y no lo digo solo por ciudadanos lo digo también por el partido popular en que si de verdad los parlamentarios dependieran de sus circunscripciones es decir de sus votantes en este momento pasaría como ocurre en Francia o como ocurre en Gran Bretaña o como ocurre perdona un segundo para dejar clara la exposición o como ocurre en los Estados Unidos que un gobierno a veces se nutre de parlamentarios del vamos a decir del partido en el que él no forma parte porque simplemente sus promesas y sus compromisos con sus votantes en sus circunscripciones electorales han ido en una dirección muy concreta y esa es la cuestión o sea que al final aunque volvamos casi siempre a lo mismo es decir con una ley electoral diferente este problema no lo estaríamos teniendo pero fíjate que triste es que triste es que al final las decisiones de los grupos parlamentarios no van en pro del bienestar de la nación van enfocadas al gran público de sus partidos es decir a una estrategia pura ni al gran público de sus partidos sino a ellos a sus votantes es decir a ellos mismos a sus votantes a su entorno pero al final va dedicado a una estrategia política no a una estrategia de servicio público es decir el diputado cuando accede a ser diputado hombre sigue siendo de un partido político yo no digo que no lo sea pero adquiere un matiz debería es de estado es decir es un señor debería le interesa que el estado funcione le interesa que todos estemos bien debería pero no es así no se cumple el artículo 67 de la constitución el mandato representativo me gusta mucho con la democracia americana que es muy imperfecta la nuestra creo que es más perfecta que la americana pero sí que es cierto que tiene un matiz que a mí me atrae mucho que es que los diputados de sus zonas son diputados de sus zonas y la inglesa y la francesa en el momento en que se convierten en diputados son diputados de toda la zona no de una parte o de una población en concreto es decir no son diputados de un partido político en concreto son diputados de Soria de Salamanca de Albacete y bueno luego las decisiones las tomarán en conjunto pero ya el diputado es alguien que no digamos que no tiene por qué seguir las directrices de un partido político que responde ante sus electores como deberían hacer los políticos sobre todo en las elecciones como las del próximo día 26 municipales y autonómicas siempre se dice que son políticos más cercanos estamos hablando de política general pero de cara a estas municipales y autonómicas vamos a centrar que tal si hoy nos fijamos por ejemplo en Aragón aprovechando que nos acompaña Lorenzo Abadía todo un experto vamos a echar un vistazo a cómo está el gobierno de Aragón que según el CIS puede mantener Javier Lambal y también el Ayuntamiento de Zaragoza que en el 2015 el partido más votado fue el Partido Popular pero resulta que los podemitas le dieron el poder a Pedro Santisteve da la impresión de que esta vez también puede ser el más votado del Partido Popular pero a lo mejor la izquierda a quien le da el gobierno es al Partido Socialista una pequeña pausa y nos asomamos a la actualidad política aragonesa ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plántale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión La Luz Oriental La Luz Oriental Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo Tiene que conducir por una carretera convencional Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España Nación de Naciones va a llegar Visca, Cataluña Llure y Soberana Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV Aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12